El Periquitos Aquí están Alevines El Periquitos 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 Yo soy el doctor Lía Figuero Caminada, doctor Lía, veterinario, doctor Lía del Curecho, desde la sub-15, suena y gane. Se van para invertir. La geografía de Australia quiso que sea un lugar con algunas especies públicas, que muchas veces quieren ser la única especie. No quieren tomarse con uno de estos, sería muy desagradable. ¿Qué están las citas armadas? Animales peligrosos, Australia. Nueva serie, estreno 13 de junio a las 11, suena y gane. Los humanos invaden su trayectoria. Las servientes atacan. Cada año mueren 100.000 personas por mordedillas de servientes. Pero el veneno, que quita vidas, también se usa para salvarlas. Los pocos tienen las agallas y la vida para recolectar el líquido tóxico. Un tipo canister. Un tipo canister. Un tipo canister. De un lado, su alimento. Un tipo canister. O a ver si se ven desde... Son gupies y cebras. Cinco gupies y tres cebras. El secreto invertido. Normalmente los alevino. Hasta ahora su madre está rodándole los microorganismos que necesita para impunizarse para una vida de limitarse de hojas venenosas. Los koalas jóvenes necesitan a sus madres hasta que tienen aproximadamente un año y a los dos las necesitan mucho más que a los dos. Aquí están mis membrosas. Son de ellos en verdad. Sus cuevas. Aquí se meten a ratos al acuario invertido. El secreto. Una vez. Ahí. La madre y su cría son muy apegados uno al otro y ella los lleva a sus espaldas a todas partes. El pequeño duerme en la cama. El secreto. El mantenimiento. El Gracias.